Estudié en el SEDMA 73, anexo Ciudad Nueva, 400 viviendas más conocido. Comencé a pensar en la universidad a partir del año pasado, cuando empezaron a ver muchos programas y nos acercaron mucha información. Empecé a comenzar a pensar ahí que tenía posibilidad para ingresar en la universidad. La carrera que yo elegí es la misma que llego pensando desde que nací prácticamente, que es abogacía, que es lo único que me gusta. Y bueno, a partir de eso empezar a planear mi vida, a partir de la carrera que elegí, los horarios, la familia y todo lo que eso conlleva. En el momento que empezaste a pensar la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, ¿fue cuando la universidad se acercó a vos de alguna manera, con alguna actividad? Sí, sí. La verdad que yo no conocía mucho y pensaba que estaba muy alejada de mí la universidad. Con respecto a todos los programas y todo lo que se dio el año pasado, yo empecé a darme cuenta de que podía ser parte y fue ahí que empecé a pensar en que la universidad también podía ser para mí. Porque con la edad que yo tengo siempre tenía el temor de no poder comenzar o que iban a ser todos chicos de 18 años y la verdad que yo ahora me doy cuenta que estaba muy equivocada. ¿En qué actividades participaste? ¿Dónde pudiste acercarte a la uni? El primero que me llegó fue orientación vocacional, fue ahí que conocí diferentes formas de pensar. Abrí un poco más la cabeza y me di cuenta de que todos podemos ser parte de la universidad pública. Y después hicimos un montón de otros talleres, audiovisuales, microemprendimientos. Fueron muchísimos los talleres que hicimos y eso nos acercó muchísimo a la universidad y bueno, ahí ya me sentía parte ya de este proceso. ¿Cómo fue tu primer día en la universidad de acuerdo a lo que venías pensando anteriormente, de cómo era? Bueno, fue muy difícil porque estaba muy nerviosa, pensé que me iba a sentir muy sola, un montón de cosas, miedos que uno trae, pero cuando llegué acá me di cuenta que había mucha gente que estaba en la misma situación que yo, había gente que tenía los mismos problemas o dificultades o miedos y bueno, ya empecé a conocer gente, a contar mi historia, cada uno venía con su mochila y sus sueños a cuestas y bueno, ahí me di cuenta de que yo también me sentía igual a los demás y ya bueno, ahora ya estoy transitando esta primera etapa y estoy muy orgullosa de participar en la universidad pública. ¿Qué le dirías a aquellos estudiantes de los SEMMA que puedan llegar a tener esta posibilidad que vos tuviste? Que se animen, que nunca es tarde, que no hay dificultad, que no se pueda vencer, que den para adelante, que la universidad te da muchas posibilidades, que hay becas, que hay tutores, que no hay que bajar los brazos y que acá lo esperamos con los brazos abiertos.